Ya le vamos con la rutina de ejercicios, acuérdense que ustedes tienen que hacer su video también y mandarlo, va a ser algo sencillo, pero lo que sí me gustaría es que ustedes lo estén repitiendo allá en su casa del diario, acuérdense que ahorita en esta temporada invernal que va a empezar el día 21 de diciembre, estamos ahorita todavía en otoño, pero el día 21 de diciembre empieza la temporada de invierno, necesitamos estar activos para que evitemos algunas enfermedades. La salud siempre empieza por cómo comemos, nos alimentamos, que sea una alimentación balanceada y obviamente el hacer ejercicio aumenta tus defensas, entonces espero que también ustedes puedan llegar a hacer este ejercicio en su casa para que se cuiden, no es por otro fin más que cuidarse, vamos haciéndolo por segundos a como va la canción, más o menos son 20 segundos por ejercicio, así que vamos a empezar. Vale, primero vamos a hacer el jumping jacks. Después vamos con sentadillas, nos preparamos, tomen aire y acudamos la canción. Más o menos van 20 segundos entre cada ejercicio. El siguiente es el desplante y izquierdo enfrente y empezamos. Vamos con el pie derecho enfrente. Colocamos Y empezamos Sale, el siguiente ejercicio es saltar con ambos pies Pies juntos y saltamos 20 segundos ¿Va? Sale, el siguiente ejercicio vamos a trabajar hombros Vamos a hacer este movimiento, 20 segundos Siguiente movimiento Enfrente y a los costados 20 segundos Y en el último van a ser lagartijas Dale Listo Y con eso se termina nuestra sesión de ejercicios ¿Va? Espero que lo hagan seguido La idea es que tengan una mejor condición No lo vayan haciendo por pausas Sino todo el video seguido ¿Va? Espero que lo hagan No lo vayan a ser lagartijas No lo vayan a ser lagartijas No lo vayan a ser lagartijas